Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión y echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, qué alegría el poder saber que desde siempre Dios nos ha amado y nos ha elegido para ser sus hijos. Danos la gracia de experimentar en nuestro corazón con mayor esfuerzo esta verdad. enciende en nuestro interior el deseo de ser, a ejemplo de Jesús, un verdadero Hijo de Dios y un auténtico discípulo del Reino. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, como los doce, hemos sido elegidos para capacitarnos, aprender de Jesús, para asumir lo que Jesús nos enseña para nuestra propia vida y no dejar que lo que el Señor ha infundido en nosotros, nos ha enseñado, sea para el simple y nuestra propia salvación. Jesús ya le ha venido enseñando a sus discípulos, los llamó, eligió a los doce y a esos doce, luego de enseñarles, de hacer camino con ellos, de hacer vida con ellos, al ver que los discípulos están sintiendo la paz, están sintiendo el gozo y la alegría de compartir con Jesús, de compartir su palabra, Jesús los envía, ¿verdad?, a que lo que han aprendido, lo que han visto, lo enseñen a otros que aún no han escuchado la noticia del Reino de Dios. De lo que tú recibes en la Eucaristía o en los sacramentos, seguramente te has hecho pensar lo que allá afuera la gente necesita, lo que personas cristianos bautizados como usted, que necesitan como usted, también necesitan de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús, hermanos y hermanas, en un hermano, en una hermana que recibe de Jesús? Los envía, los manda de dos en dos a predicar, a que la necesidad de justicia que hay allá afuera, como la tienes tú y tú la has recibido, otros también la reciban. Y por eso, en pocas palabras, hermanos, voy a lo que hace el Señor cada domingo con cada uno de nosotros. Él nos trae aquí porque nos llama, y nos llama para capacitarnos, para llenar las carencias, para llenar los vacíos. Y cuando nos sentimos así llenos, y cuando vemos el mundo, la sociedad, el entorno que está vacío, está carente de Dios, como quizás lo estuve yo, que vine porque el Señor me llamó, voy para darle a entender a los demás que a ellos también Dios los llama, de que a ellos también Dios les está tocando la puerta. Por eso Jesús en el Evangelio dice, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad. Los envió de dos en dos, luego de haberles enseñado, de haber visto tantas cosas bonitas de Dios. Ahora vayan. De modo que cuando nos comprometemos a vivir activamente nuestra fe, pues nos damos cuenta que el Señor nos necesita allá afuera. Y si nos fijamos, los apóstoles se dieron cuenta que la gente necesita de Dios. Y por eso el Señor me envió, por eso Jesús me mandó para allá, ¿no? Por eso Jesús me eligió en la iglesia para un servicio, para un apostolado, para un compromiso. En pocas palabras, fíjense en ustedes la misa, la Eucaristía, la misa nunca termina. Es que esperamos que el Padre de la bendición pasara ahí corriendo de la iglesia, ¿no? Y no podemos quedarnos un minutico, dos minuticos, ¿verdad? Yo siempre le escucho a mis hermanos sacerdotes, cinco minutos, pero un minuto, dos minutos, comenzar por ahí para agradecerle al Señor, Señor, gracias por esta Eucaristía. Me voy lleno de tu gracia, de tu presencia, porque me voy a encontrar allá afuera con el mundo, con gente que está sedienta de ti, Señor, y que yo sea, ¿verdad? En tu nombre, el manantial, la fuente inagotable de tu amor. Y por eso, la misa no termina. El sacerdote en la misa no dice, la santa misa ha terminado, pueden ir en paz. Ay, Padre, yo conozco un sacerdote que sí lo dice. Pues, con mucha pena lo digo, eso no lo debe decir un sacerdote en la Eucaristía. Este librito que está aquí que se llama Misal, dice, tiene otras fórmulas, las fórmulas que deben decirse en la Eucaristía. Esa fórmula, la santa misa ha terminado, eso no aparece en el Misal, eso no está en el Misal. ¿No? Porque la misa no termina, hermanos. La misa se continúa viviendo después de que usted sale. Es decir, la misa en la bendición, cuando dicen, pueden ir en paz, es lo que dice hoy el Evangelio aquí, enviados. Eso es lo que se hace en la misa. Somos enviados. ¿A qué? A predicar, a testimoniar lo que el Señor ha dado y ha puesto en cada uno de nosotros. nos movemos, queridos hermanos, en una sociedad que espera obtener resultados inmediatos que no impliquen mucho esfuerzo. Vivimos así. Es que mientras menos me ocupe, mejor. Porque es que yo estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer y yo, la verdad, yo no me puedo comprometer en la iglesia. Yo no me puedo comprometer de ir de casa en casa a hacer una novena, a hacer un rosario. Yo no me puedo comprometer a hablarle de Dios a la gente en mi edificio, en mi urbanización, en mi calle. Yo no puedo. Mire, hermano y hermana, la iglesia, lo decíamos ayer, no es para gente desocupada. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para gente jubilada. Si llegan, bienvenidos y sirven. Aquí hay, yo en mi comunidad tengo unos cuantos y sirven. Pero es que esa es la mentalidad que hoy hay en día. Es que yo estoy ocupado. Yo no puedo. Yo vivo muy ocupado de muchas cosas. No tengo tiempo. Es que me levanto y tengo muchas cosas que hacer y yo por eso yo llego tarde. a la misa. Por eso yo no pude ir a la misa. Porque es que cuando iba saliendo precisamente me llegó una visita y tenía que atenderla, padre. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace? Dígale, vamos a misa porque yo voy a misa. Yo hasta ahora voy a misa. Y la persona no tiene que ponerse brava porque usted le es fiel primero a Dios. Y con que usted le diga, vamos primero a misa y ahorita hablamos y nos tomamos un café y hasta de repente rezamos. La iglesia no es para gente desocupada. Vuelvo y lo repito. Insisto en esto porque así viven muchos hermanos y por eso la necesidad de cuando somos enviados de dos en dos tenemos que dar a entender, enseñar que es que Jesús nos llamó a ver, Pedro no hace nada, Pedro no trabaja, no sirve para nada. Este me sirve a mí para que vaya. Judas, pues, lo voy a sacar de donde está metido y como está de repente haciendo malas cosas, pues lo voy a meter aquí. No, 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 no. Ellos eran ocupaditos, tenían sus ocupaciones. Jesús los llamó y dejaron todo, sí, es verdad, pero eran ocupados. Así también cada uno de nosotros. Es verdad que no podemos tener un compromiso de lleno, yo no puedo vivir en la iglesia, es verdad, pero es que usted de la Eucaristía dominical que para que luego sea enviado cada domingo usted se ha enviado en su trabajo para que ahí llenen los ambientes de Dios, ¿verdad? En su celular, en los grupos de WhatsApp, en el transporte público, ¿sí? En su residencia, en su familia, usted ahí es enviado. Y no es porque es que yo no, como yo no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia. No, hermanos, quitémonos eso de la cabeza, porque Dios en cada Eucaristía nos envía de dos en dos. Y mire lo que entonces por eso, ¿verdad? Nos presenta Jesús en la primera lectura, el Señor en la primera lectura. Pues, nos presenta como un profeta es llamado por Dios y ¿qué le dice ese profeta al Señor? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. yo era un pastor y un cultivador de psicomoros, cuidaba ovejas, cuidador de psicomoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ¿no? Es decir, lo arrancó de las ocupaciones que le limitan y le excusan para no servir a Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Ve, profetiza a mi pueblo de Israel, vaya, ¿no? Vaya y punto. ¿Qué es que yo no sé hablar? ¿Qué es que yo lo que sirvo es para otra cosa, para limpiar, para barrer la capilla, para barrer la iglesia? No, no, no. Usted con su palabra, ¿verdad? Consumirle servicio, usted va allá y sirve al Señor, usted es enviado en cualquier ambiente. Es que yo para lo que sirve es para la tecnología, yo soy bueno para eso, pues si es bueno para eso, mire, póngase al servicio de su parroquia y dígale, padre, mire, yo lo quiero ayudar en las redes sociales, padre, yo quiero ayudarle a diseñarle una imagen de evangelización todos los días y allá el padre, si el padre de repente no dispone, no se abre, ¿verdad? Pero usted se ocupa y usted le sirve a Dios. El mundo necesita no de misioneros, sí necesita, claro que sí, pero no necesita de misioneros, eso es para los misioneros, eso es para los que no, necesita de todos, de todos. Así que, aquí, las, no sé, 30 mil personas que ven los domingos la Eucaristía, celebran la Eucaristía con nosotros, espérese a la bendición de la misa, porque desde ahí tú, la bendición que Dios te da, hermano y hermana, es para que seas enviado, para que vivas, para que prediques, para que hables bonito de Dios, para que hables bien de Dios, para que des testimonio de Dios, del Señor, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos nosotros en esa misión? todo lo que queremos para nosotros es sencillamente hacer el camino de la conversión, abandonando fácilmente aquello que impide la lucha, la constancia, la disciplina, esas cosas son de un cristiano, lucha, constancia, disciplina, son de un cristiano, y no un cristiano, no sólo el cristiano que dice ser comprometido, del que también no está comprometido, y si no estás comprometido, hermano y hermana, comprometase, porque esa es la lucha de todo bautizado, esa tiene que ser la lucha de todo cristiano, porque no fue enviado para el mundo por casualidad de la vida, no fue enviado al mundo para hacer plata, para estudiar, para hacerse un profesional, fuiste enviado al mundo para servir y para cumplir la voluntad de Dios, Jesús sabe que necesita la ayuda de quienes en principio han abierto su corazón y se han hecho sus discípulos, necesita, Jesús sólo no puede hacer la misión y por eso vuelvo y repito, en la misa nos envía, en una confesión nos envía, en la oración nos envía, aunque muchos lo rechazan, Él sabe que necesita vincular a otros al proyecto del Padre y cómo los va a vincular con nosotros que somos enviados, con los doce que fue enviado, ¿a cuántos Jesús vinculó, Jesús unió, Jesús trajo a la iglesia? Bueno, si nosotros hoy somos esos enviados, ¿a cuántos vamos a traer al Señor? ¿a cuántos vamos a sumar en este plan de salvación? en nuestra realidad muchos de nosotros buscamos a veces excusas para no continuar la misión, no es que yo empecé a trabajar, no es que yo me lo paso muy ocupado, no es que yo estoy estudiando, no es que yo trabajo, no es que yo arreglo uñas, no es que yo corto pelo, no es que yo, no, hermanos, no pongamos más excusas, vamos a darle el tiempo para Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, hermanos, va a venir por añadidura, usted va a tener tiempo para todo, si primero buscas a Jesús, pidámosle al Señor para que podamos ser esos misioneros, para que el Señor que nos arrancó del rebaño y nos dijo profetiza a tu pueblo Israel, podamos asumir eso como la misión, nos arrancó del mundo para que en la Eucaristía, en una confesión, en los sacramentos, cuando nos digan puedes ir en paz, vayas en paz a predicar, a ser el misionero con el que sueña Jesús para vincular a otros a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.